Estoy hablando de la migración judía en Ribera Ah, hay un quilombito con eso Estás con mi celular grabando que no sabía para la masa Sí, hago contenido en YouTube Tengo un ciudadano para cursarle Codifico el segundo apellido Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a conocer Ribera Ribera nace con la colonización del Barón Hirsch Que fue este filántropo francés Que creó una organización llamada Lachewish Que facilitaba la llegada a la Argentina De aquellas personas que eran perseguidas en la Rusia zarista Y después en Polonia y los demás países de Europa del Este O que querían venir a progresar acá a la Argentina Y fue así que entre tantas colonias Fundaron en 1905 Ribera Que en realidad era Ribera y sus colonias Porque acá crearon varias colonias agrícolas a sus alrededores Pero tenían como centro urbano esta ciudad Especialmente porque acá llegaba el ferrocarril Acá nos encontramos en el oeste de la provincia de Buenos Aires A unos 650 kilómetros aproximadamente de la capital federal ¿A qué te dedicas? Hago video para YouTube Ah, sí, video para YouTube Sí, sí, estoy mostrando acá un poco Ribera Mirá que piola ¿Vos sos de acá Ribera? Soy de acá Ah, mirá ¿Se querés aparecer? Me querías hacer una toma fumando un churro ¿Tu nombre cómo es? Joaquín Morales Gustazo Me dicen el Perla, ¿vos cómo te llamás? Me dicen el Topo ¿El Topo? Sí Bien ahí, amigo Gustazo ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? No, todo bien Estoy hablando de la migración judía en Ribera Ah, hay un quilombito con eso ¿Por? Sí, viste como están allá matando allá en Israel ¿Y ustedes qué piensan de los judíos? A mí A mí me están bien, qué sé yo Yo no tengo nada en contra de los judíos, es la verdad Somos católicos Son católicos ¿Y cómo llegaron su familia acá? Sí, porque el tipo de vieja me es alemana Ah, de los del Volga Sí, exacto Lo voy a ver este video Por supuesto Igual esperá que lo edite, boludo Sí, sí, sí Vos ponele todos los chiches Yerba mate Yerba mate Amanda Amanda, sí ¿Y usted a qué se dedica? Yo Confero en el mercado financiero de trading ¿En serio? Sí, más vale ¿En serio hacen trading? No, yo ¿Vos trabajás en serio? Él te trabaja en serio ¿Y de qué trabajás? En una metalurgia Ah, mirá ¿Acá en Ribera? Acá en Ribera, sí Del padre, en sí ¿Y le gusta vivir acá en Ribera? No, esto ¿No? Yo te haría una bomba acá en la plaza ¿Pero por qué no le gusta? Y porque nada, no hay nada Vos para lo que quieras hacer Tenés que irte afuera No, para irte afuera Querer salir Nosotros somos pendejos Querer salir un boliche Tenemos que hacer 46 kilómetros ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 19 Otamos a mi ley También hacemos música Ah, sí Yo rapeo ¿Querés que me tire un freestyle? Dale Fui a buscar la botella de Ribotril Me lo encontré al topo por el mundo Estaba aquí Le dije que venga Nos presentamos Le enseñamos De mí Operó en el financiero Mercado A veces te roba Pero a veces ganamos De más Pero no lo Logramos Estamos con Logramos El topo Graba Bueno Es mi hermano Que se pegue en todo YouTube Que crezca Que crezca Y nosotros Estábamos como Estoy re loca Vos me caíste re bien Gustazo amigo Voy a andar acá Grabando un toque Éxito en el mercado financiero Y en la metalúrgica Gracias Y acá nos encontramos En su plaza principal Que a diferencia De la mayoría De las ciudades No nos vamos a encontrar Acá con la municipalidad Porque Rivera No es cabecera De este municipio Su cabecera Está en Carué Y tampoco Como fue un pueblo Fundado por La colectividad judía Vamos a encontrar Acá su iglesia Y en Rivera Llegaron a Habitar estas tierras Aproximadamente Unas 5 mil personas En los años 30 40 Que fue la época De mayor auge Cuya mayoría Eran judíos Hoy vamos a encontrar Acá aproximadamente Unos 3.500 habitantes De los cuales Un 10% Entre 300 y 400 personas Son pertenecientes A la colectividad judía Estás con mi celular Grabando Que no sabe De la masa Que te he dedicado Sí, hago contenido en YouTube Contenido en YouTube Como es tu nombre Un topo por el mundo Seguime Así es lo que te voy a seguir Sí, sí, sí ¿Te presentaste a la comisaría O algo para decir No No, no, no ¿Me darías tu documento Para identificarte nomás? Sí Ah, nunca me pasó esto No, nunca Nunca te identificaron ¿Te gustó el pueblo? Sí, sí, sí Es muy lindo La verdad que sí Toda la cultura israelí Sí, yo soy judío Así que Ah, por eso Y por esta cuestión De todos los El quilombo israel Exacto No, no es la palabra Pero Sí, sí, sí El conflicto armado Que está sucediendo En Medio Oriente Cada persona Que no es un lugar La identificamos Porque tenemos miedo De ninguna Tengo un ciudadano Para cursarla Codifico el segundo apellido Francisca Rosa Úrsula Sí, que imagina ¿Qué tenés? 37 36 ¿Cómo dijiste que era Para seguirte? Un topo por el mundo Ah, no Tengo stickers Si no te daba No, no, no Lo busco Es que sigo Vengo atrasada Ahora me vas a encontrar En Chicago En Estados Unidos Así que Es increíble Que me haya parado La policía Por estar grabando Y lo paradójico Es que A 20 metros Estaban los pibes Ahí quemando churros Y estaba todo bien Pero a mí Por estar filmando Me pararon Pero bueno Pues me veían Cara de foráneo Me dieron una cara Conocida del pueblo Y ahí Solé Amo Que las bicicletas Estén ahí Sin atar En la calle Sueltas No pasa absolutamente Nada acá Nos encontramos En la estación De trenes de Rivera Una estación Que hoy en día No tiene más Servicio de pasajeros Pero Si mantiene El servicio de carga Con el ferro Expreso Pampeano Que le pertenece A la compañía Techin Paradójicamente Este pueblo Fue fundado en 1905 Y el ferrocarril Llegó recién Dos años después En 1907 Así que Los primeros inmigrantes No pudieron llegar Hasta acá en tren Sino que llegaron A la localidad de Carue Y hasta acá Vinieron en carretas Y acá en la estación De trenes Hoy en día Que ya no tiene Servicio de pasajeros Funciona La universidad Provincial Del sudoeste Que es una Universidad Que tiene La característica De Funcionar De manera Rotativa Es decir Va Cursando Materias Distintas En diferentes Ciudades De la provincia De Buenos Aires Y eso permite Que durante Un periodo Tengas La universidad Cerca de tu casa Y después va Yendo a diferentes Pueblos Localidades De la zona Entonces vos Podés estudiar Cerca de donde Vivís Sin la necesidad De tener Que mudarte A una ciudad Más grande Ustedes se preguntarán ¿Dónde nos quedamos Acá en Rivera? Bueno Invitado acá Por el amigo Pepe Originario De Lanús Del Pérez de Lanús Y su esposa Laura Que está ahí en Nusho Huyó Y con tremenda remera De mi peli favorita Nos llevó a todos Los menonitas Sí, sí, sí Estamos parando Precisamente En la calle Teodoro Herzl Acá hay una placa Que lo recuerda Fue El padre del sionismo Y en esta esquina Es La de Teodoro Herzl Con la avenida De los colonizadores Se recuerda A los primeros habitantes Que vinieron A estas tierras Vamos a hacer Una de las cosas Que más me gusta Es hablarles En chino A los supermercadistas ¿Cómo se dice chingón? Yo soy de Beijing ¿Ah, ¿no? ¿Tienes a Beijing? Sí, sí ¿Tienes que decir chingón? Yo realmente ¿Puedo decir chingón? ¿Tienes que decir chingón? En chino Mucha gente A la doyín Sí, sí, sí ¿Por qué en chino Hay gente Viene vacaciones a Argentina? Sí, claro Porque la Argentina es muy simple ¿Me hablas en chino? ¿Por qué Has hablas en chino? 3 años Ah 3 años ¿Puedo decir mucho en chino? Hablas en argentina 10 años 10 años 4 años 5 años ¿Hablas en chino? No, no cante No puedo pensar en argentina No, no puedo pensar en chino ¿Puedo pensar en chino? No, no puedo pensar en chino No puedo pensar en chino ¿Puedo pensar en chino? Me puedo ¿Puedo pensar en chino? Pero vos hablás más español que chino ¿Sí? El padre es un vincor No, pero encima hablás español de los dibujitos Año que viene yo voy a mandar a China para estudiar Primero escrito, porque él no sabe escrito ¿Y acá en Ribeiro desde qué año están? 2013 10 años 10 años acá ¿Qué preferís? China para Argentina La dos locales ¿Nichueta con chula de Yotairen en Ribera? Yotairen en很多 ¿Han多? Yotaños en todo Yotaños en todo Ah, igual chule Sí Ah, está chule Yotaños en todo Es porque son cuales son así Así antithiños Vamos a parar Para el mundo, en otras verdades No tenemos que ir a la bolsa No tenemos que ir a la bolsa Nosotros tenemos que ir a la bolsa Yotaños no tienen que ver Un pezo quiere abrir mitad No como nosotros Hoy a la atarlo Mañana a la atarlo ¿sí? ¿No es你的 padre? Sí, sí es hora de ir a mi hijo, dime, no sabía. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como es mi caso cuando fui al lugar de mis ancestros Las sinagogas solían ser mucho más modestas Acá este edificio es imponente Parte todo con esa pared de ladrillos Que dicen que tienen un grosor de 60 centímetros Estamos acá en el Yule, en la Escuela Judía de Rivera Acá está la Morá, que también me está albergando en su casa Laura y... Luciana Vos también estás de Morá De Morá Nosotros enseñamos Tradición, historia y todo lo que ha referido a la cultura judía Y a todo lo que son raíces y demás Y los chicos hicieron online un cursito de hebreo Participan ellos con chicos de otra escuela de... Entre Ríos ¿Le gusta venir al Yule? Sí, sí ¿Cuántos hay? Porque hay varios turnos, ¿no? En este turno tres son, hoy faltó uno máximo Y en el turno de la tarde son seis Laura, nos vas a hacer de guía turística por la Sinagoga Barón Hirsch de Rivera Este es el hall de entrada y acá a los costados de la puerta Las placas con los estados de las primeras familias que habitaron en cada una de las colonias Por acá pasen, que es el templo No, miren la belleza que es este lugar Es una hermosura esto, Laura Sí, para mí es hermoso No sé, ni de los pocos que he conocido es el más lindo Bueno, además de... Por cariño, ¿no? Esta es la parte donde antes, la parte de abajo donde antes solo venían los hombres a rezar Y todo alrededor, arriba, está rodeado por el gran balcón Que es la parte donde estaban las mujeres antes Bueno, ahora ya se aceptó que todos estemos juntos Y los bancos originales son, me imagino, esos Mirá los vitro que tienen, ¿no? Que es esa cosa de bien europea, como emulación de las iglesias Y atrás el Aarón, con todas las Torot Muchas de las Torot, de las colonias de alrededor Al cerrarse las sinagogas en las colonias O dejar de tener habitantes fijos Las trajeron a la sinagoga de acá Para que estén resguardadas en el Aarón Según leí, ¿puedes llegar a haber habido 28 Torot acá? No sé, en este momento te puedo decir que ahí Creo que conté 13 la vez pasada ¿13? Sí Esto se usa para las fiestas, pero si no se reza en un lugar más chiquito Sí, que es acá pegadito Es una habitación más chica Donde hay las mismas cosas, digamos Los libros, bancos El tatetí judío no existe Con ustedes, señoras y señores El tatetí judío Te toca Estrella de David o Manito con un High ¡Es muy bueno! Y acá estamos en el patio de la sinagoga Que es el patio de la escuela judía De la escuela hebrea Jaim Nachman Bialik Con los nombres de los egresados de cada uno de los años Y hay un lindo mensaje de Caminemos juntos a la paz Bueno, difícil en estos momentos Pero ojalá se logre pronto Tema polémico si los hay Nos encontramos en el interior del Centro Cultural Israelita Y acá con Gustavo el Hassan Profesor de matemática Y presidente del Centro Cultural Israelita Y presidente de la cooperativa También De obras y servicios públicos Y actor Estás ahí en la cartelera Un polirrubro Esta sala Alberto Garchunov Tiene capacidad para 450 personas Está nutrida de todos los adelantos técnicos Necesarios para una presentación artística De cualquier índole Fijate como es el techo Esto es una particularidad Yo diría inédita en las salas La forma en que está construido el techo Esto fue ideado por arquitectos Que nunca estuvieron en Rivera Mandaron los planos Mandaron todo lo que sea Pero esto fue hecho por una cooperativa De albañiles riberenses Este teatro se comenzó a trabajar en el año 1968 Y en el año 74 Estaba totalmente construido La sala de teatro Más grande que he conocido De todas las colonias judías Que visité hasta ahora Y no creo que haya una más grande que esta A mí me daría vergüenza Actuar arriba de ese escenario ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo haces vos Gustavo Tenemos un bar social también Fue venir a tomar un café Después de las actividades que se realizan Generalmente esto se completa totalmente ¿Cuántos socios tienen acá más o menos? Nosotros tenemos un número importante de socios Que deben rondar alrededor de los 500 socios Consideremos que Rivera tiene 3.000 personas Más o menos Exactamente Tenemos más del 10% de la población Que son socios del Centro Cultural Israelita Nosotros tenemos más de 40.000 volúmenes En la Biblioteca Popular Acá tienen aproximadamente Podríamos decir Mil libros En Idish Y entras y se siente ese aroma A libro antiguo Que es Un helicir Marina que nuestra bibliotecaria Profesional bibliotecaria Los 40.000 libros están acá Exactamente Que no pueden exponerse adelante Bueno acaban de darme acá De obsequio Un ejemplar de Espejo de la Memoria Que es el centenario de la historia De todo Rivera Ahora una vez que grabé el video Voy a saber más cosas Y voy a decir ¿Cómo no dije esto? Hemos venido al cementerio de Rivera Por lo que me estaban diciendo En la puerta principal Que es la que está allá Se ingresa solamente Los días de los entierros Cuando hay un entierro Después de visita Entramos por el costado Este es el sector primigenio Este es el sector original ¿Y en qué año fue el primer entierro acá? Fue en el año 1907 Una señora que falleció Y el relato cuenta Que como es nuestra costumbre Quedaron en el cementerio Dos o tres personas Se reunían para quedarse Porque es costumbre No dejar un fallecido solo Hasta que falleció otra persona O sea que venían todos los días A quedarse Y que se quedaban a dormir acá Sí, quedaban acá ¡Qué ganas! Que hay tres mil sepulturas acá ¡Tres mil! ¡Claro! Y sigue estando activo el cementerio Totalmente Esta parte es de parte de niños Esto fue producto de una gran epidemia que hubo Sí, todos 1909 El año Todos en la misma fecha Fue un golpe muy duro para los primeros años de la colonización Pero... Se superó Claro, encima en todas las colonias medio que pasó lo mismo 250 chicos, ¿no? La comunidad israelita de Rivera Keilah y sus instituciones rinde homenaje y memoria a los hijos de los pioneros que colonizaron esta bendita tierra y que de infortunio sesgó sus vidas prematuramente Este sector es aquellos que fallecieron en accidentes Ah, sí, mirá ¿Y por qué esa particularidad? No lo sé Esta es la entrada del pueblo de Rivera a través de la ruta 60 y tenemos el cartel de bienvenida con su nombre Y están incrustadas acá todas las herramientas que utilizaban para trabajar el campo Son herramientas reales que fueron juntando y las metieron acá dentro de este monumento muy significativo y muy emblemático de este pueblo Haber conocido Rivera y no solamente el pueblo sino también su gente me ha llenado el alma Es una colonia muy hermosa que tiene la particularidad no sólo de contar con unos edificios arquitectónicamente hermosos sino que están poblados de personalidades y personajes que son admirables No sólo por lo que saben de su historia, no sólo por sus vivencias y las vivencias de sus ancestros sino por el nivel cultural que tienen Carla, ¿qué te pareció Rivera? Me fascino a Diero ahí a lo que dijiste, la gente, pero creo que uno en realidad, creo que la gente es el lugar Así que agradecidísima a Pepe, Laura y toda la gente hermosa del festival, del pueblo, o sea, me encantó Hablando de gente, la gente tiene que seguirte en tu canal también Ah, es verdad Carla Cavani, síganla ahí, que Carla dice, ya me deprimí, no quiero hacer más videos porque no me ven Así que vayan a verlas y toma ánimo y coraje y siga ahí subiendo videos Tenemos el Keco ahí que agradezco enormemente a Keco La empresa de car sharing, la empresa de alquiler de autos en la ciudad que nos permitió realizar este viaje y llegar hasta acá Que de otra manera no sería posible porque los micros no llegan acá a Rivera Había que conseguir un auto y Keco nos facilitó esto, así que muchísimas gracias Y realmente lo recomiendo para usar porque es mucho más barato que cualquier otro servicio de alquiler de autos Y acá desde este emblemático cartel de entrada de Rivera me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!